Tras siete días sin rastro de Jesús Eduardo García, el joven que desapareció desde el pasado 4 de julio en Culiacán tras ser enganchado con una supuesta oferta de trabajo, finalmente apareció sano y salvo en Mazatlán, confirmaron los padres del joven Rafael García Ibarra y María Cavada. Destacaron que al encontrarse con su hijo este jueves lo notaron totalmente cambiado, intuyendo que se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia sospechosa, por lo que solicitarán los análisis necesarios para conocer el estado de salud físico y emocional de Jesús Eduardo. Sí, nos hablaron ahorita en la madrugada, hoy en el día de hoy en la madrugada, como a las dos de la mañana, una y media, dos de la mañana aproximadamente, y pues inmediatamente nos dejamos venir para acá, para Mazatlán, pues mis hermanos, para ver, para apoyar y recogerlo. Ahorita que llegó, lo recibimos, pero lo vimos muy diferente, así como lo platica mi hermana, como si no nos conociera, como que con los ojos desorbitados, como si nos lo hubieran drogado, como que nos lo cambiaron, a de cuenta, como que le cambiaron el chip. Entonces, esa es la preocupación que tenemos ahorita y vamos a solicitar que le hagan un antidoping y todos los estudios que tenga que ver con su cuerpo, por lo que ustedes ya saben, alguna violación, qué sé yo, y para que deslindar responsabilidades o a ver cómo nos van a responder aquí la agencia. Se arrimó, se arrimó a mí y se me quedaba viendo, entonces ya lo agresé y como que me hizo nomás así los brazos, pero no, nada que ver con el Eduardo que era. Afirmaron que la situación se mostró turbia en todo momento por las promesas y manejos que ofrecía el presunto responsable de la desaparición, al grado de intentar reclutar a un hermano de Jesús Eduardo, por lo que comenzaron a surgir las dudas acerca de esta oferta que resultó ser falsa. Pues la última comunicación que tuve con él es que me decían que era una persona del medio político, la que lo iba a contratar de office boy, y que estaban haciendo unos trámites aquí en Mazatlán para ya luego regresarse lo más pronto posible para Culiacán y seguir con el proceso de trabajo de él. Después mi hijo, el que estaba desaparecido, le habla al hermano mayor, vente hay una oferta de trabajo muy buena, que nos va a ir muy bien, y pues se dejó venir mi hijo el mayor también, y pues desgraciadamente, afortunadamente, él no cayó en esa, o sea como que la malició, vio que no, que no, que no, que no, algo vio algo turbio, le dijo a, le dijo a su, a su hermano, sabes que aquí notó algo, algo raro, entonces como, como mi hijo ya lo tenían bien verbiado de que, de que ya se iban a regresar con el carro, o que iban a adquirir aquí la, por medio del medio político, pues que se iban a regresar lo más pronto posible, entonces él se quedó con esa, con esa mentalidad de que ya se iban a regresar. Por otro lado, el vicefiscal de la zona sur del estado, Cruz Alejandro Flores Salazar, confirmó que el joven de 19 años apareció en el puerto durante los últimos minutos de este miércoles. Mencionó que la información acerca del caso es limitada, debido a que se están generando los actos de investigación correspondiente. Únicamente afirmó que se recibió en el puerto una denuncia por la desaparición del menor. Bueno, lo único que puedo, este, informar que efectivamente el día de ayer apareció sano y salvo este joven, este, una buena noticia para sus familiares de que, este, ya fue encontrado. Sí, es una, es víctima porque fue, se recepcionó una denuncia por su ausencia. Le digo, este, son los dictámenes correspondientes, psicológicos, médicos, y, este, son los que deben de generarse ahorita. Luego de ser víctima de este hecho delictivo, los padres hicieron un llamado a la ciudadanía para que se mantengan al pendiente de los menores. No, pues, de que tengan mucho más cuidado con sus hijos. Nosotros ya, desgraciadamente, ya recibimos esta mala experiencia de lo que nos pasó. No, afortunadamente, no lo encontramos vivo. De manera extraoficial, se dijo que Jesús Eduardo fue localizado en el centro de la ciudad de Mazatlán en compañía de una persona, quien al parecer tiene registro de antecedentes penales. Luego de ser localizado, el joven fue trasladado hacia la Fiscalía del Estado para emitir las declaraciones correspondientes. Los desesperados padres esperan reunirse con él luego de rendir su declaración. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carilia Macedo.